y difundirlas. Y justamente hablando de cosas maravillosas que valen la pena comentar y difundir, vamos a tener la siguiente conversación en estudio. Estamos acompañadas de doña Peregrina Morgan Lora. Ella es presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Cinease. ¿Cómo estás, señora Morgan? Buenos días. Bien, Jennifer. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos tiene una muy buena información porque tenemos que hablar del tema de la calidad educativa y cómo es que cada vez más las instituciones educativas en nuestro país están interesadas en conseguir este aval que de alguna manera garantiza la calidad de la enseñanza. Llegar a la acreditación es todo un esfuerzo, todo un tiempo largo. Y justamente hoy es un día muy especial porque la primera institución de educación básica y además pública que se ha acreditado es el Colegio Mayor. Es la primera institución acreditada. Como lo fue en su momento el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. La primera institución que se acreditó en el país. Esto es un instituto superior pedagógico. Ahora, justamente conversábamos antes de que empiece esta entrevista que veníamos con una agenda importante que decir que nuestro país ya cuenta con 75 carreras con calidad educativa que han sido acreditadas por institución, por CINEACE. Y justo hoy, hace algunas horas atrás, el Colegio de Alto Rendimiento, el Presidente de la República, obtiene también y hay otras más que incluso suman a la cuenta. Ya no son 75, ¿verdad? No, ahora tenemos 79 instituciones. Cuéntame un poquito justo de esa acreditación. Sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido un tiempo largo, como dije, en el proceso de autoevaluación. Y ahora las entidades evaluadoras externas han evaluado a las instituciones y nos han dado su informe. Entonces, en el 2014 tenemos ya desde el 2012 ahora 79 instituciones educativas que están acreditadas. De las cuales tenemos 24 carreras universitarias, 27 carreras de institutos superiores tecnológicos. Tenemos 24 también institutos superiores pedagógicos. Y, como dije antes, en educación básica regular, la primera que se acredita es el Colegio Mayor Presidente de la República. ¿Y qué significa contar con esta acreditación que da CINEACE? Ese tiene calidad. La calidad y educación de calidad es un derecho. Exacto. Y el Estado es el garante de ese derecho. Y se supone que tendría que ser el estándar, ¿verdad? Exacto. Y por eso creó el CINEACE. Para garantizar a la sociedad tener instituciones de calidad y garantizar también el derecho de cada persona. Ahora, es obligatorio que las distintas instituciones educativas de nuestro país, tanto públicas como privadas, se presenten para obtener este grado de calidad que da CINEACE. Exactamente. Actualmente tenemos en proceso de actualización 2.902 instituciones, contando desde la básica hasta la universitaria. Y eso es un esfuerzo enorme para ellos. Y cada vez más están entrando al proceso que conduce a la acreditación. Ahora, en definitiva, es un proceso, es un premio. Imagino que conseguir esta acreditación, pero también, de alguna manera, verifica que se están cumpliendo altos estándares que se está buscando en la educación. Claro que sí. Porque justamente en la educación universitaria, acaba de instalarse la SUNEDU, la Superintendencia Nacional, ellos van a tener que ver con los estándares básicos o mínimos. Asimismo, el Ministerio de Educación, en la educación técnica, tecnológica y pedagógica, tiene que ver el licenciamiento, que son los estándares básicos y mínimos. Pero al CINEACE le corresponden los estándares altos, que indican que hay calidad. O sea, ese plus, esa estrellita, ¿no? En la institución que dice, no solamente se brinda educación de calidad, sino altos estándares que van a utilizar que salgan, obviamente, alumnos con gran nivel educativo. Y esto hay que verlo dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, que tiene varios componentes. El primero es el licenciamiento, que son los estándares básicos. La segunda es la acreditación, que es la que le corresponde al CINEACE. Y luego está también el fomento de una educación de calidad y la información que ayude a las instituciones, a las personas, a los padres de familia, a elegir para sus hijos y los mismos estudiantes ya mayores, la institución que tenga calidad y por eso está acreditada. Claro, ahí vemos una doble ganancia, ¿no? No solamente son los estudiantes que obviamente van a recibir una educación de alta calidad, sino también las propias instituciones al tener este grado, este sello de calidad, van a ver obviamente que la elección va para ellos en relación pues a la competencia, ¿no? Y además el Estado ha garantizado que haya estímulos. Una institución acreditada tiene más oportunidades de poder obtener estudiantes de sectores menos favorecidos que obtengan becas del programa, beca 18, y que puedan estudiar en las instituciones. Y esto es tanto para las públicas como a las privadas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de la Facultad de Educación de la Universidad de Piura, en Piura, porque tiene CES acá también en Lima. Ellos tenían que cerrar ya la carrera de educación porque no había postulantes del grupo de personas que podían pagar, ¿no? Pero cuando el Estado les da 200 becas a los estudiantes de pocos recursos, ellos pueden ingresar a una universidad que tiene prestigio y que ha acreditado, porque está acreditado. Eso es mediante el programa beca 18 y de esa manera pues incluso, pues claro, le da estudiantes a esta universidad que ha completado y tiene pues estándares de calidad justamente en esa facultad. Y lo más bonito es que esos estudiantes que no tienen recursos pueden estar en una institución acreditada, porque el Estado financia el costo de sus estudios. Ahí vemos pues evidentemente muy, muy claro el doble beneficio. Ahora, cuénteme en relación a justo a estas instituciones que han obtenido este grado. Sí, estas instituciones son, como dije antes, son 79. El día de hoy son 79. Son 79. Son unas horas atrás eran 75. Claro, pero hoy día hemos tenido las últimas, por eso esto es una primicia. Es una primicia. Es una primicia. Muy bien, señora Morgan. Tenemos, como dije, la primera que ha logrado acreditarse es el colegio mayor. Luego tenemos carreras de institutos superiores tecnológicos que son 47 carreras, 7 de institutos superiores pedagógicos y 24 carreras universitarias, entre las que hay públicas y privadas. Ahora, hay institutos, universidades que están en este proceso, ¿verdad? Claro, en proceso de autoevaluación, porque para llegar a la acreditación hay que recorrer un camino. Primero se hace la autoevaluación que es la más larga, a veces es dos y a veces hasta tres años, porque tienen que llegar a alcanzar estándares e indicadores altos y eso supone tiempo y esfuerzo. Y luego de eso viene la evaluación externa, que es más corta, es un mes, un mes en su conjunto, en revisión de documentos, en llegada a la institución. Ellos dan el informe y lo presentan al Cinease, el consejo directivo del Cinease. Finalmente, señor Ramón, rápidamente ya para terminar, ¿a qué página web pueden acudir los alumnos para justamente verificar en qué institución yo estudio con alta calidad? www.cinease.gov. Esa es la página web del Cinease. Esperamos que mayor número de personas accedan a la página web y estén enterados de las últimas noticias que tenemos y los avances en la acreditación, en la autoevaluación y sobre todo en el mejoramiento continuo de la calidad educativa. Y en aras de cada vez una educación de calidad, señora Ramón. Un gusto haberla conocido, haber conversado con usted. Sin duda, esas son muy buenas noticias para nuestro país. Y tú también eres una profesora de carrera y lo has hecho muy bien y comunicas muy bien. Así que espero que podamos tener varias oportunidades de poder contar a la sociedad lo que el Cinease le ha encomendado hacer el Estado para garantizar el derecho a una educación de calidad. Exactamente. Es una primera, en definitiva, no va a ser la última vez que conversamos. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 31 Minutos.